Dale, dale, la hermosa, dale, la luna, el fuego, el sube, quien es el mar, quien soy, nos abre el día, ulterior, que sucede a la agonía. Oh no, que me déjiste en la radio. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Wink! ¡Bye! ¡See you next time! ¡No voy a casa! Good night